Ok, ok, ok Quiero que se le palmitas arriba Palmitas arriba, palmitas arriba Tan, 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 tan Tortillita de manteca Para los mamás que le dan la ceja ¡Eso! ¡Vamos! Y se viene un teclopaseíto Para que lo varen bonito Entre que sí, que no ¡Que bueno! ¡Vamos! ¡Vamos amigos! Entre perdonarte Y no perdonarte Estoy entre que sí, que no Lo que tú me hiciste Lo que me callaste Esto no merece perdón Mi razón me dice Que esa otra vez sí Que no te perdoné Que no vuelva a verte jamás en la vida Y que te abandoné Pero mi pobre alma Es un niño tonto Que te sigue abandonando Y a pesar de todo Y a pesar de todo Ya te perdonó Pero mi pobre alma Es un niño tonto Que te sigue abandonando Y a pesar de todo Y a pesar de todo Ya te perdonó Y a pesar de todo Y a pesar de todo Y a pesar de todo Ya te perdonó Ya te perdonó Pero mi pobre alma Y a pesar de todo Ya te perdonó Y a pesar de todo Ya te perdonó Y a pesar de todo Siga, siga, siga Siga bailando No me perdonó Muchas gracias Por aquí te perdonó Muchas gracias ¡Gracias! 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 prende la vela de la cumbia más. Matita de limón, de ti yo me despío, matita de limón, de ti yo me despío, a Dios le entregó la alba y a mi negro corazón. ¡Gracias! ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Nos vemos! ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Y muchas gracias! ¡Viva la quinceañera! ¡Gracias!